y pero quise mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal y bien tenemos la misión desliza de 50 metros de forma continua para que puedan completar esta misión es algo sencillo amigos no es muy complicado así que pues bueno nos vamos a este lugar justamente aquí en esta ubicación a un lado de conductos cambiantes como están viendo pues aquí es recomendable pues ir a un lugar que sea de zona alta justamente así como están viendo para que podamos completar esta misión de la manera más sencilla bueno por aquí nos recogemos un poquito aquí de escudo nos equipamos bien y ahora pues vamos a completar esta misión para ser más exacto yo me encuentro en este sitio justamente aquí donde le estoy marcando pero pues también es más recomendable como les digo es buscar unas zonas más altas como por acá bueno aquí hay varios sitios aquí donde este es esta zona helada tenemos este sitio por acá bueno así que pues así estarían realizando esta misión bueno ahora nos vamos a deslizar como están viendo pues estamos en una buena altura y ahora pues bueno lo que hacemos es deslizarnos y como están viendo pues ya nos estaría completando pues esta misión y listo pues ya tenemos la misión completada amigos espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este vídeo y deja activa la campanita de notificación y bueno nos estamos viendo en otro vídeo adiós